Con severas huellas de violencia fue encontrado esta madrugada el cadáver de un hombre de 39 años de edad al interior de una vivienda improvisada. Fue su expareja quien descubrió a este hombre muerto y envuelto en sábanas al interior de una choza ubicada en la parte alta de un pequeño barranco sobre la autopista Guadalajara-Zapotlanejo en la colonia Centro de Tonalá, a la altura del kilómetro 16. Esta persona pudo ser encontrada en estas condiciones, toda vez que su expareja informó que días atrás recién se habían separado, y al enterarse que este hombre habitaba en una vivienda improvisada con palos plásticos y cartón, decidió ir a visitarlo para ofrecer ayuda. Sin embargo, su sorpresa fue que al llegar hasta el lugar, su expareja se apreciaba sumamente golpeado e inconsciente. Fue por este motivo que la mujer pidió ayuda de policías municipales, quienes a su vez solicitaron el apoyo de los paramédicos del municipio, confirmando que el hombre ya había muerto y tenía por lo menos cinco horas de evolución cadavérica. El cadáver de este hombre fue localizado por su expareja al interior de un domicilio improvisado. Del caso se dio parte la Fiscalía del Estado, ya que se descartó la muerte natural de esta persona debido a las múltiples lesiones que presentaba por contundentes, por lo que al punto arribó un agente del Ministerio Público, mientras que personal forense acudió al lugar para realizar varias maniobras de rescate para sacar al cuerpo del hombre, esto debido a lo complicado del terreno en donde decidió improvisar su vivienda. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna